Cuando andas de mano en mano, como una falsa moneda ¿En qué brazo terminarás, chinita mía? Es tu amigo de hoy, mañana y siempre El polipacético José Gutiérrez Te canta y encanta Estas lindas melodías que llegan al corazón Tengo una pena en el alma Una pena en el alma La llena está guapa llena Tus recuerdos tan tormentas Tu recuerdos tan tormentas Cantarás de brazo en brazo Maldirando que me has perdido Al no hallarme en ninguno Llorarás otra de tu desgracia Llorarás otra de tu desgracia Recorriendo por el norte Centro Sur Y oriente de nuestro Perú profundo ¿Y dónde están mis guayquichas? Música Si tú piensas Niña quinita por tu querer Buenas quinita por tu amor Si tú no sabes lo que es querer Te enseñaré lo que es amar Madia, niñita por tu querer Buenas quinita por tu amor Si tú no sabes lo que es querer Te enseñaré lo que es amar Música 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 Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pinta de hermanos Vamos, Ronaldo Neiva Así, 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 así Música 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 Música